está hablando de ella se le preguntó de las narcomantas hacia peso pluma ay Juanita Vázquez Juana Vázquez muchas gracias corazón de peña para ti nos está haciendo una aportación muchísimas gracias comentando también Daniel Real, Maribel Villela están activos todos que me da mucho gusto sigan comentando queremos leerlos Rosita García también está aquí con nosotros vamos ahora hablando de de las narcomantas a peso pluma y que tuvo que él por su parte cancelar Tijuana y otros estados de la república seis no Richie canceló seis estados de la república vamos con ya dio derecho de réplica Patricia Navidad Pati Navidad la escultura La Buenota la Sinaloense dio réplica ahí pues con nuestro amigo Luis Magaña con Magañísimo a quien les mandamos le mandamos saludos ahí dio réplica referente a lo que escribió Anabel Hernández en el libro Las Señoras del Narco ahí la periodista señala que Pati Navidad pues bueno aceptó invitación a cantar a una piñata de Ventral Leiva y que ya estando ahí que ella accedió de alguna manera a ir al ahora sí que al cuartito oscuro así lo dice en su libro Anabel Hernández que por cierto mañana es la presentación ya oficial a la prensa a ver cómo le va a la escritora y señala que pues efectivamente pues hubo ahí la caricia ajena que de hecho había recibido Pati Navidad una cantidad de 30 mil dólares y luego hay como como que se recula en la narrativa porque dice que accedió pero luego ya no quiso pero que cantó cielo rojo en fin vamos a escuchar a Pati Navidad porque ella se defiende y le pide a la periodista Anabel Hernández que le muestre y que le compruebe ahora sí que con los pelos de la burra en la mano la escuchamos a Pati Navidad señora usted se equivocó conmigo se equivocó muy feo creo que de verdad le dieron la cara y yo le voy a pedir algo más como usted va a salir seguramente a decir que tiene las pruebas que mejor lugar y momento para que nos las muestre yo sé que va a ser la presentación de su libro ahora el miércoles no no la va a ser aquí en la Ciudad de México en la donde biblioteca Vasconcelos ¿no? sería sí de aquí al miércoles sería un lugar maravilloso señora Anabel Hernández para que usted muestre las pruebas que me acusan sobre todo de estas dos cosas la verdad ya la acepté pero las mentiras no se las voy a aceptar señora ojalá y los medios de comunicación también le pregunten por esto que yo estoy diciendo por las mentiras de las cuales usted me está acusando y difamando porque lo que yo puedo decir de usted también es que usted me parece una mujer misógina usted ataca mucho a las mujeres usted escribe libros hablando de n cosas temas que a mí no me interesan ni me importan pero casualmente se centra en destruir y atacar a las mujeres le voy a decir algo hagan o no hagan las mujeres lo que quieran con su vida tienen todo el derecho a elegir lo que se les dé la gana hacer con sus vidas y usted está juzgando como si usted fuera juez pero está señalando y muchas de esas cosas no enseña pruebas o creo que casi de nada entonces eso se queda en algo bien feo de verdad si usted no saca las pruebas y dice aquí está ellas son delincuentes ellas son un mal para la nación como lo ha dicho embarrándome a mí también créame que usted está perdiendo credibilidad cada día más porque usted no tiene pruebas creo yo que de ninguna y si sí tiene de algunas lo desconozco pero de mí no y yo sí se las pido sería muy buen lugar y muy buen momento para que usted me enseñe las pruebas donde yo estoy en un prosticatálogo cobrando esa cantidad y donde yo tengo esa residencia y esas joyas donde yo conocí a este señor que yo en mi vida había escuchado ni su nombre ay ya se nos se nos alteró mucho no había escuchado escuchado ni su nombre bueno pati también no hay que irnos tan lejos no creo que el nombre del señor es de pues de dominio común no creo yo pero todos dicen todos cuando los vinculan todos dicen yo no ni sé de quién me hablan ni conozco ni lo conozco ni sé su nombre está en todo su derecho pati navidad y pati navidad ahí va el mensaje está bien que lo expongas aquí en los medios pero si como tú dices no hay pruebas y todo lo que está diciendo Anabel Hernández son mentiras en tu caso en particular pues bueno vete con las autoridades denuncia denuncia por daño moral denuncia por precisamente precisamente por calumnia y porque pues te afecta obviamente en tu imagen en tu reputación y pues todo lo que se sume mija no hasta métele ahí la misoginia como bien dices pero pues hazlo de manera legal porque entre dimes y diretes pues se queda en eso no y como bien se dice es la escritora es Anabel porque todos van a correr a comprar el libro exactamente y estás hablando de ella le estás dando también publicidad acuérdense nuevamente le repetimos no existe publicidad mala existe la publicidad y nada más ok entonces bueno pues ojalá y que le refute verdad y que le demuestre con pruebas y ante una denuncia de que lo que está diciendo pues son falsedad de declaraciones y que le demuestre